. Por el asunto que esta pasando, pues acá en Guanajuato del lado. Si, 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 si. Y si han venido. Si, en estos días. De seguridad y limpias, todos estos,αν venieron por esto. ¿Es el desinfectante ese? No es medicina ¿Son granjas que de pollo o también de huevo esta? No, no mas de pollo Tienen grato, no mas que las renovaron Tienen todos los aparatos que mandan a decir Bachoco Si es de Bachoco también aquí verdad? No mas el pollo Las granjas son de un señor de León ¿Y él le rentó el espacio? Si El doctor trae medicina y medicamento Ahora vino el ingeniero ¿Es veterinario? Es ingeniero Ahora vino y le dejó los aparatos a Cruz Le dejó los medicamentos Ajá Parece que ya se controló algo por allá Ajá Pero los que vinieron de donde son? ¿Son de aquí del estado de Jalisco? ¿De Salubridad no sabe usted? Todos Si pues son de acá A este lado de Jalisco pues No sabe cual fue el ultimo día que vinieron? Ya se lavaron las casetas fue cuando vinieron al ultimo día Se lavaron las que? Las casetas ya Ajá Vienen de limpieza y vienen los lavadores No sabe cuantos son los animales que tienen aquí? Cuantos fue ellos? Más o menos Más o menos Esa gran tiene como 33 mil 33 mil No Dice que tienen que cuatro semanas que los trajeron a Pente Ellos están cachorrones Y ya están cachorrones Más o menos Faltan como dos y media o tres para que salgan Salen a las siete semanas y ver ya ¿Le faltan como dos semanas y media? A veces que salen a las siete semanas y de De héroes A veces Mueven el todo eso A veces dicen que van a cargar y Y hasta mandan a levantar el equipo Y luego de repente mandan a decir otra vez que Que lo bajen Que siempre no hay cargada No Cuanta gente es la que labora aquí hoy? Unos doce Doce personas? Más que si Más que si